Ey, a todos esos niggas, jod de puta que estos madriles, ah, que estos madriles Madriles es la zona, hoy a las 12 salen llenas, mi primi de la profe se aporta un grabo con esta Arro tu chulería, deja estrellas en promesas, y el chavalín te enchufa sin tirar tanto en prep banca Me miran esos rappers de los que hablan en tu barrio, Satanás es Capi 666 tu cementerio Camino imaginario, pesadillas en sueño profundo estamos Perdona si rompemos, que ya bastante pagamos Nidical Streak, Stikas, Arbandar de Chigüir, voy a ir de la poli, sonando en toda la city Welcome to my play, aquí a sufrir como el Atleti Samuel Carnicero de Milwaukee, notan la presión como un apasionado en champion Sé de decepción, mi corazón no tuvo auxilio, currar de sol a sol, vivir las penas en silencio Quiero chicar ya con la precisión de ser tan frío Mi naps está extendiendo desde Madrid hacia afuera, a piezas de joder, porros y potas en la acera Tengo como el primo todo eso que ellos desean, el rap del MVP descansa de malas maneras Lirical, expresame un brebaje entre cristales, ven y bésame, bajo mi piel soy a mi semen Me meto en el papel, nota al mayor, gano tus poles, es capital hardcore que aplaude en Madrid Calidad indiscutible, vives en declive, pides miles pibes que respalden todo lo que dices cuando exhibes lo que escribes Artes, malabares, te traen estos chavales, son andas y de suave, respiro y entro en trance, no estamos a tu alcance Sube a la tarima y demuestra lo que vales, Lirical se expande, esta noche el chocho te chorrea Chica con los chaches de la clave, can y rap en calles, parques, rapes respetables Fumo y vuelo y sobre bases, suelto estas frases, eres el más malo de tu barrio, de tu cuarto Quien es cara tonto, macho no resúba estando, vengo con el game 666 en tu face Vosotros criticáis, a mi me la coméis, el barrojo de MCs como Homer come donuts ¿Quieres más de mazos? Pues aquí tienes el bonus, no puedes vencer a esta banda de gamberros Tirados en el parque, somos unos perros, no buscamos fama, no queremos plata El game está moreno, no le trates de negrata, la urbana estalla, mis rimas son metralla Me rayan, pin, que solo somos rayas, tengo estilos especiales con mis socios de la clave Y esa mierda tuya yo la tiro por el padre Y esa mierda tuya yo la tiro por el padre Gracias por ver el video.